Vuelve la llama más popular Esa que nadie puede olvidar Con su pasito grande Si chicos a todos hace bailar Hay esta llama de amor Que nos ganó el corazón Ya a la fama llegó Y todos quieren bailar su canción El pasito de la llama Es que todo el mundo baila A ti está a un lado Y al otro lado Como la llama que baila No puede negar Su raza de artista Para deslumbrar Llegó la familia Vamos a brillar Agranden la pista Por la cantada que canta Será el pasito de la llama Es que todo el mundo baila A ti está a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila Vamos a bailar Canabalito de la mano En un trencito Un ratito Vamos a viajar Vamos a cantar con alegría Festejando cada día Festejando cada día Esta llama no se apaga más Vamos a cantar con alegría Gracias por ver el video